El actor suizo, Bruno Gans, reconocido a nivel mundial por su interpretación de Adolfo Hitler en la cinta alemana, Downfall. La caída, de 2004, murió a los 77 años de edad en su ciudad natal Zürich debido a un cáncer que le fue diagnosticado en 2018. Su interpretación como Hitler en Downfall, de hace 15 años, trascendió a la era de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, ya que una escena en especial, en la que representa al máximo dirigente de la Alemania nazi en plena furia, se convirtió en un meme y ha generado parodias en línea de numerosos eventos noticiosos. En la escena, que ha dado la vuelta al mundo a través de Internet, con subtítulos diferentes, dependiendo el evento de que se hace parodia, aparece Hitler en un escritorio, dirigiéndose notablemente molesto a varios de sus hombres. Una de las versiones más vistas fue la de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica. En la cinta, recaudó 92 millones de dólares en taquilla a nivel mundial en su lanzamiento, Gans en Karnaum, Führer, derrotado, en sus últimos días en su búnker de Berlín. El actor suizo, quien nació el 22 de marzo de 1941, era muy conocido por su carrera de más de medio siglo en el cine, la televisión y el teatro de lengua alemana, la cual lo hizo merecedor del anillo de Ifland, que lo lleva a quien es considerado el mejor actor del momento en dicha lengua. Destacó también por sus papeles en cintas de Wim Wenders como El amigo americano, tan lejos, tan cerca, y El cielo sobre Berlín. Y su último trabajo fue de narrador en la ópera de Mozart. La flauta mágica, durante el Festival de Salzburgo, Austria.